Hola, vamos a ver que me hace aquí la lámpara la lámpara y reflejo pues nada, hola, último vídeo para acabar el año estaba haciendo unas pruebas y digo, bueno, voy a hacer un vídeo rápido y así lo lo subo aquí al canal y bueno, estoy escaneando a máxima velocidad 34 pasos por segundo, como están 10 hercios, 340 hercios por segundo vale, aquí con el invento, con la botonera, con su función scan con el prototipo ya finalizado vale, pues estoy subiendo frecuencia y bueno, pues el ritmo son 340 hercios por segundo podemos ver el espectro, la señal como va por cada 10 hercios, que es el step que tenemos seleccionado va haciendo la sintonía entonces vemos como va avanzando de 10 en 10 a un ritmo de 340 hercios por segundo la escala está en kilohercios, nos estamos acercando a los 30 kilohercios ahora estamos en los 30 y subiendo hacia los 35 kilohercios si vamos recorriendo aquí la banda pues a una velocidad pues considerable evidentemente, si toco el botón no hay nada con sombra y le doy hacia abajo pues empezamos a ir hacia atrás si le doy un punto, me paso a 100 hercios ahí podemos ver como me voy a la derecha como estoy barriendo ya una velocidad bastante aceptable tengamos en cuenta que estamos estamos ya, voy a cambiar la escala vale, tened en cuenta que estamos ya a un ritmo importante estamos avanzando aproximadamente en velocidad alta 3,4 kilohercios por segundo estamos sintonizando entonces a 100 hercios que es la escala que tengo el step que tengo cada 100 hercios estamos sintonizando el step digo, perdón, el step el DDS estamos actualizando 34 veces por segundo la frecuencia así que no está nada mal pues nada, con este último vídeo cambiamos el sentido y bueno, para no ser muy pesado con todo esto ya me despido hasta el año que viene hoy día 31 de diciembre de 2013 y nada, saludo a todos los colegas que a todos los colegas que pues que han seguido van siguiendo, están suscritos al canal y están siguiendo todos estos vídeos técnicos que espero que resulten ameno hay quien me ha confirmado que sí aunque soy consciente que soy un poco pesado y nada, suerte para todos muchas gracias por todo un saludo y no y no hasta el fin